Muy buenos días, amada familia Antioquía. Bienvenidos a nuestro tiempo de oración matutina para empezar el día de hoy, que es el sábado 10 de diciembre. Vamos a ver la palabra en el libro de Eclesiastes, capítulo 1, versículos 12 al 18, con el título, Más sabiduría y ciencia, más molestia y dolor. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 12. Dice la palabra de Dios así. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén. Y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Entonces, parece aquí en el versículo 12 que el autor de este libro es el rey Salomón. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén. Y como les dije, Salomón lo tuvo todo. Tuvo sabiduría, mujeres, riqueza. Y llega a la conclusión de que ninguna de estas cosas lo pueden llenar. Dice en el versículo 13. Y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Una vez más aquí, tiene que ser el rey Salomón porque el rey Salomón es el que le pidió a Dios, dame sabiduría a Dios sobre cualquier otra cosa. Dice, y di mi corazón, o sea, con toda mi fuerza, con todo mi ser, con todo mi alma, busqué la sabiduría. Di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Y vimos ya varias veces en el pasaje de ayer. Debajo del sol, debajo del cielo. Todo lo que existe en este plano terrenal. Dice, este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Pero aquí hay dos maneras de interpretar lo que dice la palabra. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Puede hablar del trabajo en sí. El trabajo es algo pesado y penoso. Dios nos ha dado el trabajo para que nos ocupemos con el trabajo todos los días de nuestras vidas. O podemos leerlo de esta manera. El buscar sabiduría. El inquirir y a buscar con sabiduría todas las cosas de este mundo es el penoso trabajo que Dios ha dado a los hombres. No importa cómo entendamos la palabra. El punto es que si nosotros no podemos trascender la existencia sobre este mundo, si topamos con, vamos a decir que con un techo, si topamos con algo y no podemos romper y llegar a Dios, si vivimos solamente para este mundo, en esta vida, entonces la verdad todo el trabajo que hacemos y todo lo que buscamos aprender, conocer y saber de nada nos sirve, de nada vale. Luego sigue aquí el rey Salomón en el versículo 14. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol. Una vez más aquí esta expresión. Debajo del cielo, debajo del sol. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol y he aquí. Todo ello es vanidad. No solamente es vanidad. Es inútil. No tiene sentido. No tiene sentido. Todas las obras que se hacen debajo del sol, todo es vanidad. No solamente es vanidad. Es inútil. No tiene sentido. Sino que dice aquí, y aflicción de espíritu. Además de ser inútil, además de no tener ningún sentido ni ningún propósito, causa aflicción en lo más profundo de nuestras almas. Miren, les dije cuando vimos la palabra de ayer, que sí, este libro de Eclesiastes es un libro bastante deprimente porque pues habla de la cruel realidad de la vida sobre esta tierra. El trabajo, todo lo que hacemos, todo el esfuerzo que uno hace aquí es vanidad y aflicción de espíritu. Y hermanos, si vemos aquí el versículo 14 que acabamos de leer, pues estas son las consecuencias, hermanos, del pecado humano. Tenemos que volver la palabra en Génesis 2 y Génesis 3. Todo era bueno, muy bueno en Génesis 2. Llegamos a Génesis 3 y ¿qué pasa? Adán y Eva pecan, desobedecen a Dios, se rebelan en contra de Dios y se introduce la muerte física, se introduce la separación eterna espiritual de Dios y todas las cosas malas y terribles que existen en este mundo. La enfermedad, la injusticia, la, vamos a decir que la futilidad. La vida ya no es vida, ya no tiene sentido porque hemos perdido todo lo bueno que Dios siempre ha querido darnos al desconectarnos de Él, al darle la espalda a Dios, a decirle a Dios, no te necesito, no te quiero, yo voy a decidir lo que es bueno para mí, yo voy a hacer lo que yo quiero hacer. Y desde ese punto en adelante, todo ha sido vanidad, aflicción de espíritu. Y luego sigue aquí en el versículo 15. Lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. El ser humano es muy autosuficiente, se cree fuerte y poderoso y capaz de hacer las cosas y me esfuerzo un poco más. Si me sacrifico un poco más, lo voy a lograr, lo voy a hacer. Pero aquí el rey Salomón dice, hay cosas que nosotros no podemos hacer. Lo torcido no se puede enderezar. Lo corrompido, lo decaído de este mundo ya no se puede reparar, no se puede arreglar, no se puede restaurar. Lo torcido no se puede enderezar. Hermanos, ¿cuántos miles de años ha intentado el hombre vencer la enfermedad, vivir eternamente? El hombre que sí es bastante inteligente, ha usado todo el conocimiento y toda la ciencia que tiene a su disposición para tratar de hacer que el hombre viva eternamente, que el hombre no muera. Pero con toda la tecnología y los avances científicos y médicos que hemos logrado nosotros como una raza humana, no podemos vencer un virus microscópico que no podemos ver con nuestros ojos, un virus como el coronavirus. ¿Cuántas millones de personas fallecieron por este coronavirus? Dicimos, ¿qué? Somos inteligentes, el ser humano lo puede todo. Hemos inventado muchas cosas maravillosas. La tecnología ha avanzado, se ha desarrollado tremendamente en estos últimos años. Tenemos teléfonos celulares. La verdad, hermanos, yo me quedo tan sorprendido que la tecnología haya avanzado tan rápidamente en los últimos 10, 20 años. Me acuerdo cuando yo era niño y hasta hacer una llamada a Corea para hablar con mi abuela era, además de ser demasiado caro, era muy lento. Se escuchaba el eco, decía, hola. Hola, abuelita, abuelita, abuelita. Sí, mi hijo, sí, mi hijo, sí, mi hijo. Eran segundos de espera entre palabras. Ahora podemos vernos por videochat instantáneamente. Pero a pesar de todos los avances tecnológicos, el ser humano se siente más solo, más desconectado. Hay cosas que el ser humano no puede hacer. ¿Cuántas leyes se han establecido para tratar de controlar la maldad del hombre, para establecer paz y prosperidad? Y nada ha funcionado. La guerra siempre ha existido. El racismo, el racismo, el odio, la injusticia, la opresión, la pobreza. Todas estas cosas, tristemente, han existido desde el principio de la humanidad, de la existencia humana. Ningún tipo de gobierno, ningún avance económico, ningún avance en la agricultura. Ha podido resolver el problema del hambre, de la pobreza, la necesidad del hombre. Hay muchas cosas muy importantes y necesarias que el hombre no puede hacer. Lo torcido no se puede enderezar. Y lo más importante que el hombre no puede hacer es salvarse a sí mismo. Es cambiar. Es ser una mejor persona. Es tener una relación restaurada con Dios. Solamente Dios lo puede hacer. Solamente Cristo lo puede hacer. Y sigue aquí y lo incompleto no puede contarse. O podemos decir que lo que no tienes, pues no lo puedes contar. Hay cosas que tú puedes hacer con lo que tú tienes, pero hay cosas que tú no tienes y simplemente no puedes hacer porque no los tienes. Es que el hombre es débil, es incapaz de hacer muchas cosas sin la ayuda de Dios, sin la gracia de Dios, sin el conocimiento de Dios. Sin el entendimiento de la palabra y de conocer la voluntad de Dios para nosotros. Seguimos en el versículo 16. Yo creo que es algo noble que ha pedido el rey Salomón Dios. Yo no quiero riqueza, yo no quiero poder, yo no quiero fama, yo no quiero mujeres, yo no quiero placer, yo no quiero nada de este mundo. Quiero que me des sabiduría. Guau, Salomón, escogiste muy bien, hasta Dios mismo lo dice, excelente, porque tú me has pedido la sabiduría sobre todas las cosas, pues todas las demás cosas que tú no me pediste también te las haré. Escogiste bien. Pero hasta esa sabiduría tiene sus límites, especialmente la sabiduría humana. Estas palabras me hacen pensar en Proverbios 1.7. El principio, el comienzo de la sabiduría está en el temor de Jehová, en conocer a Dios. Sin conocimiento de Dios no hay sabiduría. La sabiduría humana no sirve para nada. Es limitada. Toda verdadera sabiduría empieza con Dios y el conocimiento correcto del Dios vivo, real y verdadero. Por eso dice aquí en el versículo 17, Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría, a tener más conocimiento, más sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Aquí el rey Salomón no está diciendo que él se hizo loco, que quería conocer más locuras. Creo que la frase locuras y desvaríos tiene que ver más con la necedad. Y la necedad a su raíz es el vivir una vida contraria a la voluntad de Dios, la desobediencia, la rebelión del hombre. Así que el rey Salomón se dedicó a conocer la sabiduría y también a discernir entre lo que es bueno y malo, lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Dice, conocí que aún esto era aflicción de espíritu. ¿De qué sirve conocer tantas cosas, saber tantas cosas, discernir lo bueno y lo malo si yo no soy capaz de hacerlo? Si termina con el conocimiento y no con la práctica. Porque nosotros podemos conocer todas las cosas buenas y correctas. Y aún así, dejar esa información aquí en nuestras mentes y si no bajan nuestros corazones y no nos transforman desde el interior, todo eso no vale, de nada sirve. Y luego dice el rey Salomón, Porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia y quien añade ciencia añade dolor. Y de ahí el título de hoy. Más sabiduría y ciencia, más molestia y dolor. Porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia y quien añade ciencia añade dolor. Pero hermanos, no estoy diciendo que debemos de ser ignorantes, que de nada sirve ser sabios y de acumular conocimiento y ciencia. No, estas cosas son buenas. Es mejor ser educado que ignorante. Pero una vez más, volvemos a este punto de que aún la educación tiene sus límites. El conocimiento humano, la sabiduría humana tiene sus límites. Si no tenemos a Dios, si no conocemos a Dios y si nuestra sabiduría y ciencia no está basada firmemente en Dios y no empieza con Dios, de nada nos sirve. Hermanos, para empezar, el día de hoy vamos a orar. Oh Dios, quiero conocerte. Quiero tener esa verdadera sabiduría divina que viene de ti. El conocerte a ti, el temerte a ti, el amarte a ti. De ahí empieza todo. Oh Dios, perdóname que me esfuerzo tanto a aprender cosas, a tener ciencia, a tener sabiduría humana. Y no de conocerte a ti más y más. Ayúdame a conocerte y amarte. Ayúdame, oh Señor. A vivir una vida que te agrada a ti. Guiado por el Espíritu Santo. Inspirado por tu palabra y por tu poder y tu presencia en mí. Ayúdame a ir más allá de la acumulación de información. Yo no necesito más información. Quiero más transformación. Y solamente tú lo puedes hacer. Al conocerte a ti plenamente. Al tener comunión contigo. Al permitir con humildad que el Espíritu Santo me llene. Al renovar mi mente en tu palabra. Al ser santificado en tu verdad. Eso es lo que yo deseo, oh Dios. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Estaremos viéndonos el día de mañana a la una y media de la tarde para nuestro culto presencial. Dios los bendiga, amada familia Antioquía. No, 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 no. Más �agограф. cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti quiero ser un reflejo de tu amor yo quiero vivir solo en tu voluntad Jesús eres mi buen pastor tú conoces mi camino Jesús puedo confiar en ti oh mi Dios me rindo cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti quiero ser un reflejo de tu amor y quiero vivir solo en tu voluntad Jesús eres mi buen pastor tú conoces tú conoces mi camino Jesús puedo confiar en ti oh mi Dios me rindo oh oh Gracias por ver el video. 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 Al Salvador mira y vive del mundo la luz es su faz. Fija tus ojos en Cristo. Tan lleno de gracia y amor. Y lo terrenal sin valor será. El Salvador fiel. En ti no domino. En el pecado. El terrenal sin valor será. A la luz del glorioso Jesús. El glorioso Jesús. El glorioso Jesús. El glorioso Jesús. Jesús. Jamás. Más faltarán. Su promes. Él dijo. Contigo. Contigo. Jesús. Dios. 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 Gracias.